¿Qué costas? ¿Un pelete que me muero? Joder, Shipman. Este mapa me encanta. Pero es un caos. Había un modo que era Shipman 24-7. Y solo es jugar este modo. Pues no es por decir nada, pero esto contra todos no es. Van al Politron. Cuando no me aburras. Yo es que ya sabes que solo juego lo que me divierte, tío. Si en algún momento me divierte, lo jugaré. Hasta entonces no la haré. Me parece un juego muy aburrido, tío. ¿What? ¿Estás haciendo el uno contra uno? ¿O por equipo? Por equipo, pues lo he visto. Pero es que llevo un sanguinario ya. Perdona, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy! ¿Aquí te voy? ¡Ah! ¡Joder! 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 Ya está, ¿verdad? No veo, no veo nada No sé qué está pasando Me van a robar, me lo roban Perdón También te digo que este mapa en extremo es un poco como una puta mierda, ¿sabes? No estar vigilando, por favor He volado Cedra No sé qué está pasando No sé cuánto llevo, no sé cuánto... no sé ¿Qué está pasando? ¿Ya? ¿Entonces el acompañador o el enemigo? No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero si estaba aquí cuando me fui y abrí la puerta Espero que no haya ido por... Mira que lo sabía ¡Ay no! ¡Perdón! ¡No! ... ¡No! 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 ¡Ay no! ¿Qué cota me tienes que dar cuatro? Fuck. Gracias. ¡No vayas! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cuánto llevamos? ¿Vamos ganando, vamos perdiendo? ¡Hemos ganado! ¿Qué ha pasado en esta partida? No lo sé, pero me he hecho Un 30-26 No sé qué ha pasado Un 30-26